Me imagino que te vas con una sensación bastante amarga después de la derrota y cómo se dio, ¿no? Sí, la verdad que fue dura, una derrota dura para nosotros. Pero bueno, acá hay que sacar esto adelante. Acá hay un grupo de hombres y bueno, el fútbol tiene estas cosas. Cuando se juega muy mal, es muy probable que se pierda como perdió Peñarol. ¿Sentís que realmente jugaron mal? Sí, hoy lo de Peñarol no fue bueno lo nuestro. Tomamos malas decisiones. No, jugamos muy mal, jugamos mal en todas las líneas, en las tres. Y lo vuelvo a repetir, cuando se juega espantoso, se tiene que perder. ¿Cómo se soluciona la situación? Haciendo una autocrítica, solucionando algunas cosas. Un equipo tiene sus partidos malos siempre. Hay que trabajar sobre la realidad y mejorar y buscar mejorar durante la semana. Cosas que no han salido bien durante el partido. ¿Qué les pediste en el entretiempo a los chicos? Que ya había que perder, había que ordenarse un poquito más, pero que ya había que perder, que perdamos dignamente. Que dejemos una buena imagen, que estemos un poco más concentrados y que había que tomar un poquito mejor las decisiones que se gestaban. Hasta el 2 a 0 nosotros habíamos inquietado a alumni y las malas decisiones nuestras no nos permiten convertir. Pero bueno, acá ellos son muy conscientes de que no mostraron un buen nivel y bueno, se perdió y no pasa nada. Es un partido perdido. Hay que levantarse, hay que entrenar, hay que trabajar duro y obviamente hacer una autocrítica. Sobre todo veo que estás haciendo una autocrítica bastante fuerte en relación a cómo viste que jugaron los chicos. Y me parece que por ahí los dos primeros goles de alumnos fueron distracciones de ustedes que por ahí las cobrascaron. Sí, el fútbol tiene cuatro facetas. Vos tenés que atacar, gestar juego, defender y recuperar. Nosotros en ninguna de esas facetas tuvimos un buen nivel. Gestamos muy poco y lo que gestamos decidimos mal. No defendimos bien, desconcentrado. Y bueno, sí es difícil, es difícil, sí, es complicado. Pero bueno, hay que recuperarse, los muchachos saben que no lo hicieron bien. Y tienen todo el apoyo del club, del cuerpo técnico, tienen todo el apoyo nuestro para reivindicarse y salir adelante. Así que esto es trabajo también. Falta mucho, ¿no? Todavía. Sí, falta, falta. Obviamente falta. Pero bueno, hoy quedamos posicionados en una posición que no era lo esperada. La ilusión era ganar, prendernos en clasificación y eso por ahí cuando no se consigue provoca este malestar. Entonces hay que estar fuerte en la cabeza, pensar, pensar qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal y corregir. ¿Qué le podemos decir a la gente que se fue prácticamente con un murmullo y después del cuarto empezaron a retirarse? Sí, la gente obviamente que el nerviosismo lo demuestra. Pero bueno, agradecerle el apoyo que tienen hacia los jugadores, que lo acompañan, que viene a acompañarnos también el apoyo que tienen sobre el club y pedirle disculpas y nada más. Acá no hay que lamentarse tanto, somos hombres, hay que salir adelante y obviamente a la gente que por ahí se ha ido triste, pedir disculpas nada más. Hay material para salir adelante, ¿no? Sí, sí, hay buenos jugadores, hay que levantarse de lo psicológico y este torneo es atípico, hay que ganar uno o dos partidos y te vuelve a prender de nuevo.